Hola, hola mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, aquí acabo de llegar a casa, pero me acaba de pasar una cosa que quiero compartir con ustedes. Estaban llegando al mall para comprarle unos aretitos a Laya porque se le perdió uno. Y veníamos de haber hecho una actividad antes de ir al mall. Y voy caminando, siento que como que el zapato está raro. Y quiero enseñarles que me he quedado con el zapato puesto, pero sin la parte de abajo del zapato. Y, Lili, ¿quieres enseñarles dónde quedó la otra parte del zapato? O sea, por favor, miren, les voy a enseñar bien para que vean. Esta parte la tengo puesta y esta parte va pegada al zapato. Y, Lili, ¿cómo me quedé? Coja, estaba coja. Parecía con una sandalia. Gracias a Dios, por lo menos esta parte se me quedó puesta. Y tuve que disimular como si el zapato estuviese ahí puesto. Laya, ¿me ayudaste a caminar sin el zapato o te burlaste de mí? ¿Esa risa qué quiere decir? ¿Te sigues burlando de mí? Cuéntales, ¿qué me pasó? Se me salió el zapato. Sí. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que quizás no usar el zapato porque el zapato está relativamente nuevo? Miren, o sea, por favor, la suela es que no es que lo he usado mucho. Esto lo debo haber usado dos veces. No es un zapato, ay, perdón, no es un zapato tampoco económico, pero pues, ¿qué importa si es económico o no es económico? Lo que importa es que, nada, me quedé sin el zapato en el centro comercial. Bueno, nada, solamente les quería compartir. Acaban de cerrar y todo le importa más que estamos justo llegando, así que me voy a ir a caminar. Coja y ver. No quiero perder el zapato, así que lo voy a arreglar. Bueno, déjenme saber si a ustedes les ha pasado algo similar. Y si con llevarlo al zapatero y que lo peguen es suficiente. O si ustedes tienen alguna pega que me recomiendan para, bueno, llevarlo al zapatero. ¿Vale? Un besito grande para todos. Hola, abuela, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, yo pienso que a mí la vida y la gente no me deja sorprender con cada detalle, con cada atención que tienen conmigo. Creo que muchos de ustedes me han hecho sentir muy especial y tienen muchos detallitos conmigo. Hay gente que me ha hecho retratos, unos muy especiales que me han hecho con mi mamá y con mi hija Laia, que es algo que nunca sucedió, pero que alguien me pintó. Y fue un momento muy bonito y fue un momento muy bonito y lo tengo aquí en la casa. Me parece un detalle muy especial. Gente que me ha hecho mi semblín con cuadritos con cristales de Swarovski que también tengo en la casa. Y bueno, esta vez me volvieron a sorprender con otro hermoso detalle. Y es que hay una chica en Colombia, se llama Shirley, que se dedica a hacer miniaturas, cosas como si fueran cocinitas, platos cubiertos. Todo funciona, además, todo lo que ella hace funciona. Tú puedes hacer un pastel, una mezcla de pastel y ponerla en ese ornito miniatura que ella tiene. Pero también se ha dedicado como a transformar las Barbies y de una Barbie normal, transformarla en una personalidad, en una celebridad, en un artista, en un cantante. Y me mandó hace un poquito una hecha para mí. Sí, le tomó como aproximadamente, según entiendo, unas cuantas semanas para poder hacerla. Y agarró un look que yo había utilizado cuando fui a Israel para el Miss Universe para transformar esta Barbie, cambiándole un poco el color de piel para hacerla un poco más morena. Y simulando el vestido y el peinado que yo tenía, simuló esta Barbie. Me la mandó, además, en un empaque. Miren, por favor, es la Barbie Amari. Ahora se la voy a sacar de aquí para que la vean. Ella tiene un Instagram que se llama Fefa M Tiny Chef. Y dice que es un doll repaint. Ella agarró una muñeca y como que la volvió a pintar. Pero miren, por favor, todo lo que hizo para poderme enviar esta muñeca. Ahora se las voy a sacar para que la vean. Me parece un detalle tan bonito. O sea, que de repente tengo mi Barbie. Claro, es una Barbie única porque es una edición que ella hizo para mí. Le puso pelo cabello por cabello. Le puso, le pintó el color de cabello. Pues como les dije, simulando un poco lo que yo me había puesto con este vestido. Para las actividades del Miss Universe en Israel. Y miren qué bonita le quedó. Le puso los ojitos claros. Le puso la boquita simulando ese color que yo tenía. El color del pelo y todo. Y el color de la piel porque todo esto ella la pintó otra vez. Así que me parece un detalle tan bonito. Gracias a todos por su cariño. Por sus atenciones siempre conmigo, con mi hija. Y por hacer estos detalles especiales que me hacen muy feliz. Les mando besos y los quiero mucho. Hola, hola mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Espero que estén bien. Bueno, yo aquí decidí recostarme un rato porque no me sentía bien. Decidí ponerme la vacuna de la culebrilla o shingles. Como dicen en inglés. Por precaución. Porque dicen que después de los 50 años es recomendable ponerse esa vacuna. Es esta vacuna que también tiene los mismos activos de la validez. Que ya yo tuve cuando era más joven. Y dicen que la culebrilla es muy, muy dolorosa. Que es muy malo. Es como si te quemara o te ardiera. Y se forma en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, yo tratando de evitar que me den ningún virus. Ni ninguna enfermedad. Pues decidí ponerme esta vacuna. Hice una cita en la farmacia. La vacuna tiene un costo. Me parece que era carito. Pero bueno, a lo mejor si tienen seguro se las cubren. Yo tengo, pero pues igual tiene costo. Y yo lo que no pensaba era, aunque decían que podía tener efectos secundarios, no pensaba que me iba a dar ninguno. Pero tengo escalofríos, tengo dolor en el cuerpo, tengo como fiebrecita o por lo menos me siento como caliente. Y decidí venir a recostarme un ratito. Es como un malestar, como si le fuera a dar a uno catarro, me imagino, como por el cuerpo cortado. Y nada, lo que quiero es estar como toda currucadita y tranquila. Así que nada, les quería contar lo que me había decidido poner y cuáles habían sido los efectos en mí. Ustedes se han puesto a lo mejor esta vacuna y qué efectos secundarios han tenido. Conozco a alguien que se la puso y no le dio nada. Pero pues a mí sí, yo por lo general siento que soy como fuerte. O sea, no soy de como de dejarme caer o agüitarme por estas cosas. Pero pues siento que me pegó, que me pegó más duro de lo que yo podía imaginar. Así que nada, a tomar un descansito el día de hoy, a reposar. Y bueno, aquí, aquí estoy. Me acosté en el sofá de la casa. Todavía no he aprendido del family, no he aprendido ni el televisor ni nada. Porque pues lo que quisiera es ver si me puedo dormir. Me tomé unas alif. Y a ver si cuando me levante me siento mejor. Les mando besos. Los quiero mucho. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy, muy grande para todos. Bueno, estoy nada más y nada menos con el estudio de Carla B. Brother. Que ella tiene, miren qué belleza. Carla tiene, solo por cita, venta de ropa que tiene en el estudio. Y que pues quiere renovar para la nueva temporada. Y si tienes la oportunidad de querer venir a escoger ropa espectacular y a buen precio porque tienes cosas de 5 dólares. Para 5 dólares creo que lo más caro es 40. Bueno, manden un DM a KB Studio Miami. Yo se los pongo para que ustedes lo vean. El color está precioso. Y es cortito. Muy flotero. Muy flotero. Todo se ha vuelto ya corto. Me encanta. Miren, por favor, aquí tiene también jumpsuits de todos los colores. Tiene camisitas, rack de camisas, rack de falditas o pantalones cortos. Aquí hay cosas, muchas cosas de 5 dólares. Tiene sets también aquí que están súper, súper lindos. Tiene pantalones, pantalones largos o de mezclilla. Tiene trajecitos de todos los estilos. Tiene también ropa casual, parte de la ropa formal. Tiene aquí, está escogiendo por otro ladito por acá. Les voy a mostrar. Y así puede uno tener una variedad de artículos en la casa que uno se puede poner y que no tiene que pagar precios excesivos. Y se puede ver uno súper linda. Además, cualquier consejito de stylist también te lo puede dar. Así que yo te meto en el compromiso además de hacerle el stylist. Así que vénganse arregladitas si vienen y hacen la cita. Vénganse arregladitas como bonitas para que entonces también traiganse unos zapatitos altos. Si ustedes quieren que ella las vea y les dé de cómo accesorizar o de qué estilo de peinado o maquillaje se puede hacer con eso que se lleva. Así es que quiere para algo formal. Y si no. Y sabes que siempre ayuda también uno estar como arregladito cuando se está probando ropa. Porque uno lo visualiza como se lo vería. Exacto. Mira, y además de eso, a mí me encanta porque tú das como consejitos simples de cosas que a veces tú compras en Zara o en una tienda accesible. Y dices y te lo pones como con tenis o le pones los accesorios con las cadenitas que a ti te gusta que te las pones de diferentes niveles. Entonces, bueno, para que vengan a hacer todo eso, hagan la cita y vengan para acá. Besitos. Vamos.